En el mes de mamá, para que sigan tan conectados como siempre, hacele un regalo único a un precio increíble, un Motorola E20 de 32 GB en 24 cuotas de 69 pesos con el plan de 100 GB. Si todavía no sos cliente, venite a Movistar que mantenés tu número.